Pues, me siento muy nervioso, aún me parece increíble que haya accedido, digamos, de manera tan fácil a vernos los tres y conmigo, pues, venga, llevo dos meses acá y no pasa nada, eso me parece... Pero, ¿te has pensado en lo que pueda pasar, que pueda resultar algo que no te imaginas? ¿Cómo reaccionar? ¿O estás confiado en que todo lo que ella te ha dicho es verdad? Pues, con lo que vosotros me habéis dicho del otro perfil con la misma foto, yo ya no sé qué pensar. Yo ahora... prefiero no pensar como en nada y esperar a... a ver lo que sucede... no sé. Tú ya conoces qué es Catfish. No somos sus creadores, pero lo hemos vivido y sabemos de qué se trata. Yo soy Nico Cifuentes y en compañía de Alejo López vamos a buscar y a poner en evidencia todas las historias de las mentiras en la red en Colombia. Esto ya no es sobre nosotros, es sobre tu historia. Nico, ¿qué has llegado? Por acá nos llega un correo. Dice, hola Nico y Alejo, soy Iñaki, estoy en Colombia hace dos meses y vine solo a conocer una chica que se llama Diana Jaramillo. Nos empezamos a hablar hace ya un año por el Facebook, nunca nos hemos visto ni por la webcam. Ella me dice que su computador es de los viejillos y no tiene cama. Desde que llegué parece como si me evitara y no me responde. Y cuando lo hace parece como si estuviera ocupada o algo así. Yo la amo con todo mi corazón, pero ya no sé qué pensar de ella. Ayúdenme a saber si es real o no. Gracias. Iñaki. Español y colombiana. Pero él está en Colombia. Y él se vino hasta acá. Sí. Y no le responde. Nada. Lo del computador puede pasar. Sí, no puede tener un computador que no sea muy nuevo y no tiene cámara. Pero sí, ya vino hasta acá y... Y no aparece. Y hace dos meses. No sé, ¿tú qué piensas? Buscamos Iñaki o qué. Busquemos ya. Dejo ahí el... Dejo el... No, responde el... Respondamos el correo. Sí. Respondamos el correo y... Y entonces miramos a ver si nos contactamos con él. De una. Sí. ¿Será que Iñaki qué? Nico, yo no sé, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que Iñaki ya llegó. Iñaki ya llegó. Debe estar muy triste. Pues no encontrar a su pareja, imagínese. Pero esto se puso ya más interesante porque todas las historias estas al tener, a mí me parece, Un extranjero que vino hasta Colombia por una mujer pues que se enamoró y que todo parece bastante confuso. No, es que no hay respuesta de nada. Entonces, eso es lo que yo espero que podamos... A ver si le va bien con la colombiana y simplemente puede ser un susto o algo así, el temor de conocerlo. No, Iñaki llegó, velo. Hola, Iñaki. Hola. Mucho gusto, Nicolás. Mucho gusto, Nicolás e Iñaki. Hola. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo vas, Iñaki? Bueno, cuéntanos, Iñaki, ¿qué ha pasado? Llegaste a Colombia. Sí, bueno, he llegado aproximadamente dos meses a Colombia. Bueno, y ha sido difícil porque, como te he contado en el correo, yo conocí a Diana hace Java para un año y no pasa nada y, bueno, han pasado muchas cosas entre nosotros. No nos hemos podido ver por webcam, porque hemos tenido ciertas dificultades ya con su internet y sus cosas. No, no, pero yo siento que la amo perdidamente. Y, bueno, me empezó a gustar ese gustillo por ella. Es una mujer transparente. Ahora nadie la conoce porque es de una provincia cercana. Listo, Iñaki, nosotros ya tenemos más o menos una base y vamos a estarte contactando en pocos días. ¿Tú sigues acá en Colombia? Pues sí, sí, me quedaré acá creo que unos 15 días más. Listo. Mañana, mañana estaremos hablando de nuevo. Bueno, espero que me respondan algo. Ayúdenme. La llamamos. Sí. Nos damos por llamarla a ver si le convencemos de poder ir hasta allá o si salga aquí. Eh, sí, sí, sí. Iñaki. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bueno. Estamos en contacto. Chao. Chao.